Estos proyectos van a ser llevados a cabo en dos sectores fundamentales. Continuando con los trabajos que estamos ejecutando en el sector de Villa Progreso, donde vamos a llevar estos tres proyectos adicionales y Cuarón se va a mantener trabajando en su proyecto, en su macro proyecto paralelamente de Villa Progreso, y dos proyectos en el sector de Villa Caoba, donde hay una necesidad extraordinaria y donde se está concentrado un sector muy pobre, muy pobre, que para nosotros va a ser de gran satisfacción poderle llevar el servicio de agua potable a estas comunidades. Muchas gracias. Los ingenieros quieren sacarse un... Pues muchísimas gracias a todos y nada, vamos para adelante. No es más allá en el centro de la U. Ana Enrique, si vengo en representación del CODIA, como nuestra ley nos ampara, la 6201, somos asesores del Estado, y en este momento los principales, los entes principales para el área de construcción, habíamos solicitado ya al señor Enrique realizar sorteo de las obras que tuviéramos aquí en el área de Cuarón, y en este momento se está haciendo realidad. Nosotros ya estamos participando, el grupo de ingenieros del área de civil, que son los que tienen la potestad para esta parte, y nada, esperamos que, como ya hemos sido agraciados con otros sorteos que se han realizado en otras áreas, alrededor de 35 a 40 ingenieros, ya han tenido esa oportunidad, pues que continuemos las instituciones como esta, teniendo en cuenta el mandato de la presidencia de sortear las obras, y que sean de la región este, aquí en la Romana, que nosotros tengamos toda la libertad de aplicar. Y en ese tenor, estamos aquí en esta mañana, gracias al señor Enrique por haber... Casimiro. Ay, Casimiro Martínez, perdón. Lo que pasa es que siempre estoy con el apellido Martínez. Pues nada, aquí estamos en representación del CODIA, y esperamos sus preguntas. Gracias. 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 Esa tiene, esta es la que no tiene que ir, ahí para abajo es el camarada. Gracias. 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 Gracias.